Sabía que una de las causas más importantes para que tus heces fecales sean de este color es que debe de haber un sangrado gastrointestinal superior. Hablándome al sistema digestivo, lo que es el estómago y el intestino delgado. Pero, ¿qué sucede? Cuando hay sangrado en el sistema digestivo, tus heces fecales van a tomar un color negro característico. Pero, la úlcera péptica, la erosión negástrica y también las varices esofágicas juegan un papel bien importante. Acompañado del uso masivo de medicamento antiinflamatorio no esteroide. Estas son las causas más importantes. De hecho, bienvenido a Quiero Ser Enfermero. Yo soy Carlos Quezada y para mí es un placer darte la bienvenida a este mega tutorial donde ya está aprendiendo las tres causas más comunes para que haya ese fecale negra o evacuaciones oscuras. De hecho, si eres nuevo, suscríbete. Otra de las causas más importantes es el consumo masivo de ciertos alimentos y ciertas sustancias. Cuando me refiero a esos alimentos, estoy hablando de remolacha, arándanos, incluso regalí negro. Y también podemos agregar colores artificiales para los alimentos, los cuales van a causar que tus heces fecales sean negras, pero de manera temporal. Ahora, si tú estás viendo esto frecuentemente, nuestra recomendación es que te acerques a tu médico más cercano para que puedas ser evaluada. Pero también no podemos pasar por alto que el consumo masivo de algunos medicamentos y suplementos, por ejemplo, como el hierro, si consumimos hierro de manera masiva, puede causar que tus heces fecales también tengan esa tonalidad. Si tú estás viendo, como decía anteriormente, frecuentemente, que tus heces fecales tengan ese color negro, lo más recomendable es que vaya a tu médico más cercano para que pueda ser evaluada. Sin resumen, si tus heces fecales continúan siendo negras y no están consumiendo remolacha, arándanos, ni esos alimentos que contienen colorante artificial, los cuales son causantes de que tus heces fecales sean negras, lo más recomendable es que vaya a tu médico más cercano para que se pueda evaluar esa situación. Y de esa manera se te pueda diagnosticar y brindar el tratamiento más adecuado. Recuerda que simplemente ese es un video donde te estamos dando una información crucial, sencilla y significante para que puedas cuidar tu salud. ¡Suscríbete!